¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, me encanta porque hay carteles Bueno, ese cartel es el que pasaron ahí Hay carteles de no tirar basura No tirar basura, pero o sea El mismo pueblo tiene el basural ahí nomás Afuera Y con el viento eso se vuela todo Y está toda la basura esparramada por todo el pueblo O sea, muchos cartelitos de ecológico Pero de práctica cero, digo Ay, señora, qué quejosa que está Sí, qué quejosa Soy así Yo veo los errores en todos lados La hipocresía No está tan fea la ruta 31 Como me dijeron que estaba La verdad que por ahora en este tramito No está tan fea Mira patitos, mini patitos A ver, voy a parar un cachito acá El patito me muere Para allá hay una playita Vamos a ver qué onda esa playita Oh, está hasta las papas la playita me parece A ver Oh, es un camping esto ¿Qué es esto? Quieto Al parecer es un camping libre esto Bastante bueno Lindo el lugar Miren la correntada que hay Peligroso Peligroso Me parece que no se puede meter el río Porque esto está Heavy Pero me encanta el calor del agua Yo sigo flasheando con el calor del agua Bueno, era muy lindo el lugar Ese estaba hermoso Pero como saben Yo le huyo a la gente Y al chingui chingui Y había gente Y había chingui chingui Así que Mejor me voy A otro lugar más pacífico En contacto con la naturaleza Ay, soy un desastre Pero bueno Estaba muy linda Muy linda Sí, sí, muy linda Y van a ver que les grabo mucho desde el casco Porque hay mucho viento Y no se escucha nada Ya tengo un montón de clips Con el audio roto Por el viento Así que No, no se puede No se puede grabar En lugares con mucho viento O sea Se las debo Así que van a ver mucho clip Arriba la moto Mucho clip con musiquita Porque el viento Es súper molesto de escuchar Y yo lo sé Así que No tengo tampoco un equipo Para neutralizar el viento Así que es lo que hay Pero mientras tanto Miren la vista O sea Ustedes van a ver lo que yo veo No van a ver otras tomas Pero me encantan Miren lo que es esto Es hermoso Imponente Encima me encantaría Hacer una toma De poner el trípode Como por ahí Y hacer una toma pasando yo Pero es que se me vuela todo No puedo poner la cámara A ningún lado Porque se vuela Bueno acá está un poco Más resguardado Voy a hacer esa toma Y se las voy a dejar Así toda bonita Maldito hijo de la chingada Maldito hijo de la chingada Vieron que yo les dije Que no se puede Take two Me voy a tener que dar toda la vuelta Quédate quieto ahí Ahora sí hijo de la red Hijo de la red Ay perdón pandi Ahora sí Vamos que empezamos Con las subidas Y las curvas Maldito hijo de la chingada Dime Me Entertainment Recién pasé un cartel que decía ingreso área minera Peligro de no sé qué, una palabra medio rara Pero sí, mirá, al parecer acá minan Esto está cerrado, ¿qué dice acá? Área de canteras, no ingresar sin autorización, zona de voladuras, riesgo de derrumbe Ok Bueno, empezó a soplar bastante viento molesto Así que no sé, voy a hacer un ratito más de recorrido Y si veo que ya me jode mucho el viento me pego la vuelta Quiero ver si encuentro alguna mina o algo ya que entré en zona minera Vamos a ver si encontramos algo de eso para ver Bueno, creo que hasta acá llego Ya me está aburriendo el resto de la ruta, no encuentro más nada Ahí hay un campamento minero, se ve Nada, muy interesante Me voy a pegar la vuelta porque ya no hay más nada acá para ver Lo que sí, viento de costado y piedra suelta no es una muy buena combinación Sofía de la edición Por si te olvidás, porque te conozco Busca si encontrás música folclórica sin copyright, por favor Porque estás escuchando Duda Morena y está buena Por poner de fondo con estas imágenes Y yo estoy segura que cuando edites este video te vas a olvidar Así que por favor busca música folclórica sin copyright, thank yous Te quiero Sofía del futuro Ay gente, gente Parte del viaje y de mostrarlo en internet es pasarse... Cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas en un restaurante Sí, en realidad pasé dos en una estación de servicio y otras dos en un restaurante Con wifi subiendo cosas, contestando mensajes y bla 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 Y creo que ya me cerró la ducha para el camping Entonces no sé si me voy a poder bañar Hace dos días que no me baño Ay, lo que hago por ustedes, miren No me baño por ustedes Ay, ojalá que siga abierto, todavía me quiero ir a bañar Bueno gente, llegué al camping Me pude bañar al final Justo abrían las duchas, yo pensé que cerraban Pero no, justo abrían a esa hora Y ahora son las nueve menos diez Fíjense que todavía es de días Amo el sur, amo el sur en verano Y bueno, tenemos que cocinar Me compré unas hamburguesas y las quiero hacer a la parrilla Lo que significa que voy a tener que hacer fuego Por primera vez en mi vida Vamos a ver qué sale Eso es lo que llegué a juntar Algunas ramitas finitas, otras más gruesas Y encontré esta madera Que no sé si me va a servir para fuego Pero bueno, vamos a intentar Porque hace poco hubo un temporal de viento por acá Y se cayeron muchísimos árboles Y bueno, esta madera creo que es de un arce No sé de qué será Y no sé si está verde todavía Pero bueno, vamos a intentar Tengo un par de tronquitos más igualmente Tengo un poquito de cartón también Para hacer prender el fuego Bueno, vamos a ver si sale Bueno, para que la experiencia sea más real Me puse el casco Así ven lo que yo veo Primer fuego en primera persona, gente A ver si sale Qué mal te veo A ver, vamos Vamos, que tiene que prender Vamos, que tiene que prender No espero que me salga la primera igual Pero, ay, sí está prendiendo Vamos, vamos, vamos Vamos que tú puedes Ay, está prendiendo Sí A ver si se mantiene ahora Igual no sé si están bien puestos Las maderitas Tendría que ver de Tirarlas un poquito Uh, esa prendía linda No puedo creer Salió la primera Salió la primera Esta noche voy a comer con fueguito propio Ay, va a tener un gusto a satisfacción Esas hamburguesas Ay, esperamos que se mantenga Please, please No 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 Señor cielo Acabo de prender un fuego Usted me está cargando No puede ser tan hijo de su madre Señor cielo ¿Ya está? Ah, muy bien Ay, qué cosa No, se está apagando Estos troncos me parece que están muy verdes Sí, está largando mucho humo Esa madera está verde, me parece Bueno Que prenda lo que tenga que prender Bueno Ahora toca estrenar algo Ay, voy a estrenar el regalo de mi chelito ¿Dónde está acá? Ja Porque no confío en esa parrilla tomogrosa Esto, gente Es una parrilla Aunque no lo crean Esta es la parrilla, señores Vamos a ir por las patitas Patita 1 Patita 2 ¡Tarán! Tenemos parrillita Que bueno, que la voy a poner Después de que se armen las bracitas ahí Encima están congeladas las hamburguesas Vamos a ver si las podemos ir descongelando Mientras tanto Voy a ir poniendo esto aquí Ay, que se vaya haciendo de a poquito Mmm, pobre estas brasas Bueno, vamos a ver si sale Creo que necesitaría más leña Leña más gruesa ¡No! No te apagues, señor fuego Bueno, igual creo que acá ya saqué ¿Se me apagó el fuego? No puedo creer Bueno, ya saqué bastantes bracitas igual de acá Ah, capaz que con esto estamos Bueno, literal llevo una hora Sí, literal, una hora Creo que son las hamburguesas más lentas que hice en mi vida Se me apaga el fuego Se me apaga el fuego Y se ve que la leña que agarré era malísima Porque no se mantuvo la brasa Así que, nada Se ve que no servía la madera para hacer brasa Pero bueno Más o menos se van haciendo Algo Algo Tan hecha Es lo que hay Mi primer fuego Es lo que salió Una eternidad más tarde Bueno, ahora sí O se cocinan O se cocinan No les queda No les queda de otras señoras hamburguesas Vale, vale Que se cocinen Loco Espero que no se vuelva a apagar el fuego Bueno Por este lado Hacemos el arrocito Por ahora está Bastante bien Y Por aquí Esa se me quemó un poco Porque la mandé directo al fuego Pero no importa Se come igual Está bastante bien Esta tiene un pastito ahí No importa si le saca Pero creo que están bastante cocidas Sí, están bien Y esas también las mandé directo al fuego Se van a hacer Se van a hacer Listo, gente Hora y pico después Que son las Diez y cuarto Empecé a las Ocho o cincuenta Está bien Puedo comer Y bueno Y tengo ahí Cuatro de estas dos Al final se hicieron más rápido Porque las mandé directo al fuego Estaba harta A comer Buena gente Nos estamos viendo Muy lindo Muy lindo Florentino Meguino Pero Ya llevo Dos días y medio con este Y ya me quiero ir No por el lugar Sino porque Ustedes saben que me da esa abstinencia De ruta Después de un par de días En un lugar Pero bueno La pasamos muy lindo Ayer al final Pudimos comer hamburguesa Después de una hora y pico Haciendo fuego Pero bueno Se pudo Se pudo Y hoy Es un hermoso día Y lo bueno es que hoy Tenemos viento a favor Ya no tenemos más el viento En contra el otro día Porque el viento sopla Para el mismo lado Y como nos volvemos Para el mismo lado Tenemos viento a favor Vámonos más Así que bueno gente No tengo ni idea De nuevo Como es el tema De los videos Por donde voy Y donde lo dejé Pero nos vemos Cuando sigamos ruta Para el sur Adiós Me olvidó gente Hoy es 22 de noviembre Dos meses de viaje ya Ahora sí Chau Gente Me estoy yendo A Punta Tombo Es una pingüinera Es la pingüinera Creo que más grande Del país No les digo Lo que me cansó Este ripio No se termina más Esto Hola señor Estoy harta del vientito Estoy muy harta No se termina más No se termina más No se termina más